Si estás en los primeros semestres de la carrera de matemáticas o estás interesado en aprender un cálculo más formal por tu cuenta, aquí te dejo esta gran recomendación. Yo considero este libro como una gran opción para aprender los temas de un cálculo ya formal a nivel licenciatura. La verdad es que puede llegar a ser un libro agobiante y difícil para aquellos estudiantes muy novatos, o por ejemplo si estás estudiando de forma autodidacta. Para solucionar este problema te recomiendo que lo acompañes con otros textos más básicos. Por ejemplo, una gran opción es el Spivak. Hacer una mancuerna del Bartlett y el Spivak es una gran forma de aprender un cálculo muy formal y avanzado. En este libro podrás encontrar los temas básicos de los números reales, el supremo y el ínfimo, sucesiones, límites de funciones, continuidad, la derivada y la integral. Y además tiene algunos capítulos especiales, por ejemplo, los de la generalización de la integral de Riemann y muchas cosas más. La verdad que es un gran libro que recomiendo a todos los amantes de las matemáticas.